Música Buenos días a todos, bueno hoy empezamos un poquito más tarde Vamos a estar poco tiempo, al final hoy no lo iba a hacer Pero bueno, me he dicho, aunque solo sea una horita, hora y media Voy a hacer el directo Vamos a estar hasta la una, como muy tarde Así que tenemos por delante hora y media para hacer nuestras cositas Hoy lo que vamos a hacer, al menos lo voy a programar así Voy a poner esto un poco más arriba, para que podáis escucharme bien Lo que vamos a hacer es Vamos a instalar Y configurar Jenkins Vale, eso es lo que vamos a intentar hacer Bueno, a ver si se me oye bien Porque tengo el volumen un poquito igual abajo Sí, creo que sí, más o menos Podría subir un poquito más el volumen Podría hablar más alto también, es verdad Pero bueno, intento que no molestar Así que vamos a hablar así, bajito Estoy viendo que, a ver, estoy viendo que nos llego a la zona roja Voy a subirme un poco más el audio Si vemos que luego es demasiado Se van a alzar demasiado, me lo decís Y así yo creo que me vais a oír algo mejor Vale, déjame ponerme aquí el audio A ver si me oís mejor así Estoy intentando que llegue a los 20 segundos de audio Vale, yo creo que no se nota mucho Vale, venga, vamos a ello Vale, el tema de... Que estemos viendo hace un par de días, un par de directos Es el tema de las pruebas, ¿vale? Las pruebas unitarias, como se suelen llamar Estas pruebas, el objetivo que tienen es Que cuando nosotros estamos desarrollando Ese desarrollo, bueno, pues no tenga errores Que todos los cambios no tengan errores Lo ideal sería que nosotros definamos las pruebas Y esas pruebas, de alguna manera Estén... Bueno, que cubran todos los posibles casos Que puedan generar problemas, por ejemplo Tendríamos que utilizar pruebas que tuvieran Pues eso, siempre sobre valores límite Sobre casos de error reales Para ver si el sistema nos devuelve un error Una excepción Eso para nosotros sería una prueba correcta Y en general, ya os digo Todas aquellas pruebas que funcionen Y hagan que nuestro código funcione De forma adecuada La idea es que Tanto los desarrolladores Como Personas externas En este caso Un sistema automático Sea capaz de Pasar esas pruebas Esos test Y de esa manera garantizar Que el código que estamos haciendo Sea un código válido Sea un código bueno Suele ocurrir Que a la hora de... Bueno, que nos surja un problema En nuestro código Nos surja un error Un error que no habíamos Ni siquiera pensado en él Sobre todo Suelen ser errores Producidos por los usuarios Al final Los usuarios Utilizan la aplicación Nuestro software Lo utiliza De forma totalmente Atípica De forma Que nosotros no hemos pensado En esa fórmula Esa forma de trabajar Y eso es lo que generan Esos errores Esos pequeños fallos Lo normal es que nos llegue En la incidencia Nos llegue el fallo Nosotros entremos en el código Corrijamos ese problema Intentemos hacerlo Aquí yo sé que las empresas Por norma general Lo hacen Solucionando el problema Puntual Ese problema Que surgió en ese momento Yo soy más partidario De hacer Las soluciones De forma global O sea Intentar ver Si ese mismo problema Puedes pasar En más sitios E intentar solucionarlo De forma más global Más A nivel de todo El conjunto de la aplicación Obviamente En una empresa Una empresa no puede Permitirse Permitirse eso Porque trabaja a coste Y el tiempo es oro El tiempo es dinero O sea Una persona trabajando Puede Y cuesta dinero Tú tienes que pagar al empleado Tienes que pagar el trabajo Si yo tengo cinco proyectos Y cada proyecto Me consume un tiempo Si yo le tengo que dedicar Un pequeño tiempo A resolver una incidencia Todo el tiempo Que exceda En esa resolución De esa incidencia Hace que Mi cadena de producción Se pare Y eso Al final son pérdidas Por eso siempre se suele hacer Las empresas suelen trabajar Con Las empresas que Que no son serias ¿Vale? O sea Realmente las empresas en general No quiero decir serias Y no serias Hay empresas Que velan Porque su producto Sea el mejor Esas empresas Para mí son las mejores Pero por lo más general Las empresas por sí Lo que hacen es Sacar adelante el trabajo Entonces Para poder solucionar Este problema Existen las pruebas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros cogemos Y arreglamos un problema Puede ser De forma inconsciente Que Este mismo Esta solución Afecte A otros Sitios De forma que Nosotros nos vamos Ya os digo Conscientes de que eso pueda pasar Por eso La Disponer La de disponer O tener Una serie de pruebas Que me permitan De forma automática Revisar el resto de códigos Pues es La técnica Habitual O la técnica Que deberíamos de usar Porque casi nadie lo hace Al final Desarrollar pruebas Implica Otro tiempo Otro coste Y esto hace que las empresas No lo hagan Si nosotros tenemos Nuestras pruebas bien hechas Tenemos nuestras pruebas unitarias Nuestras pruebas Que garantizan Que el código Que yo estoy desarrollando Cumple con las especificaciones Que yo He decidido Que tenga esa aplicación Ese proyecto Pues podemos tener Sistemas automáticos Que me hacen La prueba de los test Cucumber Que es lo que vimos Hace un par de días Es una de esas herramientas Que nos permiten Definir las pruebas Y nos permiten Pasar las pruebas o no Claro Eso sería de forma Casi manual Porque yo tendría que darle Ahí a la instrucción Cucumber Y entonces el sistema Me hace las pruebas Y me dice Visualmente Si has pasado O no Has pasado Existen herramientas Que permiten Automatizar Ese tipo de procesos Incluirlos con otros procesos Y entre ellos Vamos a ver Jenkins 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 Está pensado Precisamente Para eso Para automatizar Y está pensando En el concepto De desarrollo continuo ¿Qué es esto De desarrollo continuo? Bueno Desarrollo continuo Es una técnica Que a mí me gusta Mucho utilizar Que es Tener El producto Siempre en producción ¿Vale? Tendríamos esa Es lo que hace Por ejemplo Google Y otras empresas Que nos dan El software en beta Es tener La versión en beta Siempre Quiere decir Que tú lanzas Un producto Ese producto Está en beta Quiere decir Que puede tener fallos El usuario Trabaja con él De forma Como si fuese Un producto cerrado Un producto final Pero con la garantía De que nosotros Vamos a poder desarrollar Mejoras sobre él Continuas ¿Vale? Esos desarrollos continuos Tienen un mecanismo Que es Yo hago los cambios Que sean oportunos Bien Corrección de errores Bien Porque hago cambio De funcionamiento Los subo A mi repositorio A una zona Donde está el código En esa fase De desarrollo Y luego hay un sistema Que de forma automática Comprueba que todo lo que yo estoy haciendo Con un montón de pruebas No solo las pruebas unitarias Sino que puede haber pruebas de sistema Puede haber pruebas Bueno, un montón de pruebas Hace todas las pruebas Y los test Adecuados E informa A todas las personas Que estén Dentro de esa lista De personas A informar De que el producto Ha sido correcto O no correcto Y en base a eso Se pueden tomar decisiones Pues eso Nuestro asistente Nuestro mayordomo Nuestro mayordomo ¿Vale? Dice que necesita Java Así que A ver ¿Dónde vamos a la página de Jenkins? Aquí Jenkins.io ¿Vale? Vamos a descargarlo Para coger al Jenkins Necesitamos Proyecto produce Dos líneas de release ¿Vale? Dos líneas de liberación La LTS Que sería la Con largo Soporte Tiempo largo Y una Weekly La rápida ¿No? Weekly Que es como No es Quickly Rápido Si no es Semanal Puede ser Que sea semanal Translate Viva mi inglés Semanal Si Y una semanal Dependiendo De que De tu organización Que necesites Una Debería ser Más Bueno La LTS Lo que significa Es que Son cada 12 semanas O sea Cada 12 semanas Hace una liberación Y esta es Todas las semanas Hacemos una Con liberación De código Yo como No tengo ningún problema Voy a hacer la semanal Dice Amas release Líneas de liberación Son distribuidas En un punto war Un punto war Sería un zip Con todo el código Es un zip Al final un war Es un zip Un zip Dentro con Todo el código Java ¿Vale? Lo único bueno Que tiene un war Es que tú lo metes En tu servidor Y él se carga De desplegarlo Directamente Hace todo El despliegue Del zip ¿Vale? Que es un paquete nativo Instalador Y un contenedor docker Tenemos estas tres opciones Los paquetes Con el simbolito este Del entrenaje Son mantenidos Por terceras personas Por terceras partes Antes de descargar Por favor Tómate un momento En revisar El hardware recomendación Y la sección Del usuario De handbag Vale Yo en teoría Tengo el hardware suficiente Vamos Podemos hacer El long term O el weekly Me voy a ir Al weekly ¿Vale? Que es Ya os digo Que es la más rápida Pero vosotros Podéis hacer El de abajo Vale Y lo que voy a hacer Es instalarla Para Windows Realmente me daría Igual una que otra Pero bueno O podemos ir Al fichero Vamos a ir al genérico Que narices Vamos a ir al genérico Claro Voy a requerir Varias cosas Por un lado Voy a requerir Seguramente Un sistema de base de datos Me supongo que MySQL servirá Voy a necesitar Un servidor de Java En este caso Vamos a irnos Al Tomcat Que sería La versión gratuita Basada en Apache Así que Nos vamos a ir a Tomcat 9 Bien Y nos vamos a ir A Bueno esta es la documentación Nos vamos a ir al Wads Este es para el 8 Bueno yo quiero Yo quiero la última versión Del Tomcat Vamos a irnos a la página principal Vale Y quiero el Tomcat 9 Eso Y quiero el 9 ¿Por qué? Porque si Dice que puedo descargarme Los binarios Así que voy a descargarme El binario Ya sabéis que a mi me gusta Me gusta descargarlo Y lo voy a hacer Para la versión De Windows 64 Prefiero siempre tener La versión manual Vale No instalada Voy a descargarlo Voy a abrirlo Y lo que voy a hacer Es hacerlo de siempre Tengo problemas ya de espacio Así que A ver como me lo gestiono Porque Yo creo que tengo Una actualización ahí pendiente Y está el disco Cada poco subiendo y bajando Así que En este caso Me voy a ir a la unidad E Al servidor Creo que tengo una carpeta de servidor Vale Y lo voy a meter aquí Aquí voy a meter mi Mi Tomcat Entonces simplemente Hago el Tomcat 9 Lo arrastro Y lo meto aquí Vale El Tomcat está en la unidad E Eso me lo grabo en mi cabeza Para tenerlo claro Vale Necesitamos la versión de 64 Porque vendrá con las DLLs Ya compiladas Y demás Vale Aquí tendría Tendría mi Mi Tomcat Esto funciona más o menos Igual que la patch Al final Es lo mismo Necesitamos Instalarlo O sea Instalarlo No Necesitamos ejecutarlo Y listo Veis aquí tenemos un BAT Con un servicio Si le damos a editar Veis lo que hace es que Me hace Me crea el servicio Necesitamos A ver Check user Run as user Checkm Go to home One home Proload Vale Supongo que este lo que hará Es Licenciado por Tata Hace un servicio Instalación Una instalación de script Uso Servicio Bat Install Y el nombre del servicio Vale Pues vamos a irnos aquí A MS2 vamos a dejar esta carpeta que es la carpeta de cúmer que hemos estado otro día funcionando con ella vale vamos a irnos a el servidor cd dos puntos servidor cd apache tomcat cd bin y vamos a instalar el servicio entonces es servicio install apache tomcat tomcat 9 para mí dice que si lo quiero hacer lo dejamos que lo haga en principio el toncado tenemos arrancado y lo tenemos instalado en la unidad perfecto dice que os cuidado él no puede honor se unenje todo fue encontrado usa jm auto el servicio ha sido instalado vale dice que no ha podido encontrar el jr bueno esto lo vamos a dejar así porque pasará para vamos a configurarlo porque si no 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 va a funcionar necesitamos configurarlo para que funcione en un servidor en un puerto que no sea el 80 el 80 porque el 80 lo está cogiendo el apache entonces vamos a mirar por defecto suele venir el 80 80 pero bueno vale esto sería el para que lo podamos apagar 80 80 vale lo cogen el 80 80 así que no hay no hay mayor problema para que funcione correctamente vale en teoría con esto ya lo tendríamos funcionando control mayúsculas escape vamos a los servicios y vamos a ver si el toncat está arrancado vamos a mirar por aquí en el toncat tendría que haber un servicio llamado toncat 9 ahí lo tenemos y está detenido vamos a arrancarlo botón derecho iniciar a ver si arranca o se genera un arrancó perfecto vamos a dar f5 para ver qué va perfecto una vez que lo tenemos arrancado ya podemos arrancar nuestro servicio nuestro servidor web venimos aquí ponemos local host y 80 80 el puerto en el que está arrancado el toncat le damos y nos saldrá el gatito ahí lo tenemos este es nuestro toncat vale nuestro tronca arrancado y funcionando perfectísimo vale lo tenemos bueno el siguiente que vamos a hacer es descargarnos ese ese fichero el fichero genérico de él de lo que es el proyecto de jenkins le vamos a dar a guardar archivo vale está descargando que el archivo vamos a abrir la carpeta cuando termine bueno finalices lo vamos a abrir se supone que me lo ha dejado en mis descargas vamos a irnos a descargas nadie lo tenemos ya ha acabado y este word este war lo único que tenemos que poner este guardia os decía antes que esto es un zip o sea yo puedo editarlo con él con el 7 zip abrirlo y vemos que dentro lo que hay son las carpetas que tiene que despegar yo podría coger estas carpetas y meterlas directamente dentro de la carpeta de proyectos y ya estaría en este caso lo que lo voy a hacer es como es un war como tal lo que voy a hacer es irnos a la carpeta dentro de web apps no miento 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 dentro de works catalina no bueno igual tiene y no yo creo que va a tener un yo creo que tiene un sistema propio para poder hacer esto y vamos a hacernos aquí vamos a sacar aquí una nueva carpeta nueva carpeta vamos a llamar la jenkins jenkins y un bajo war vamos a moverlo aquí para que no me ocupe espacio en el otro sitio y ahora aquí estoy hasta innovando vale aquí yo creo que tienes una opción para desplegar todo esto que sería manejar aplicaciones manager app me pide un usuario una contraseña esto suele ser suele ser una contraseña adecuada que no me acuerdo cuál es pero no pasa nada porque supuestamente en la propia documentación en el ritme suele traer todas estas cositas a ver si somos capaces de leerlo pues no en el ritme no lo viene ший el que ser un usuario completo x por defecto pero no recuerda la cual es así que lo buscamos y tampoco hay ningún problema a ver a ver si vamos con él así a simple vista su grande me lo pase pero bueno sea o algo parecido y bueno hasta aquí igual está dentro de la carpeta de y cuando está igual está en configuración con que ser aquí no aquí aquí y entonces aquí dice aquí eso son ton cat y debería ser cambiada vale tonka tonka vale pues una tonka tonka no dice que no puede ser tonka será este entonces para lo intentamos 3 vaya a lo saca aquí tom cat secret aceptamos no don cat y ninguno más dice que por ejemplo bueno entonces tengo que venir aquí y cambiarlo pues nada venga lo arrancamos aquí cogemos esto de aquí cogemos esto nos lo ponemos aquí y lo vamos a llamar total estamos en mi máquina así que ton cat venga y lo estamos entonces ahora tonka tonka tendremos que reiniciar el apache porque si no no nos cogerá las contraseñas reiniciamos estamos ya os digo acabamos de instalar el tonka y ahora lo que vamos a hacer es intentar instalar el jenkins intentarlo una vez que lo hago así que vale tonka tonka vale ahí estamos dice que acceso denegado tú deberías no estar utilizado para ver esta página por defecto el manejador es solamente accesible para los navegadores que corran en la misma máquina que el tonka bien si tú quieres modificar esta restricción deberías de utilizar el cambio el fichero si tú tienes actualmente bueno una configuración correcta el manejador aplicación de permite el acceso y puedes necesitar usar tu navegador para para atrás no hay aplicación roles a bueno que igual no tengo los roles bien definido vale es que no tengo el rol colines tendré que ponerle aquí que el rol es este vale 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 ese es el error que yo quiero venga le vamos a dar aquí a resetear tic tac tic tac detenido iniciando en ejecución vale dice que pero vale eso sería los usuarios vale y los roles luego los roles a su vez le tendrán que definir se le tendrán que definir en algún sitio entonces dentro del server arrancamos esto catalina es el local host web app estaría aquí y esto estaría por acá vale podría haber leído puedo leer la documentación también es verdad pero bueno editamos esto bien y dice aquí que papá 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 dice que está aquí el tomcat web está aquí y con xml está acá vale tenemos un web xml editamos vale de efecto y me falta alguna cosita ya lo sé por defecto vale estos son los diferentes ficheros que puedo extensiones que puedo utilizar le damos un minuto más y si no buscamos por internet que esto es un problema más básico dice por defecto los manejos de dentro no tienes acceso acceso denegado bueno será por culpa de la carpeta igual es que no tengo acceso al igual también puede ser que le tengo que dar acceso a todo esto al rol tomcat que no debe de existir pero no importa porque le voy a dar permiso global a todo esto no lo hagáis nunca jamás así que no lo hagáis vale a todos los usuarios de esta máquina opciones avanzadas a todos aceptamos a todos les voy a dar el de modificar aceptamos dice que error de seguridad el error número de objetos se ha denegado el acceso vale listo más o menos vale de 5 pero voy a hacer una cosa voy a parar el servicio porque puede ser que por eso no me ha dejado cambiar las carpetas vale voy a volver a darle aquí propiedades seguridad todos editar modificar te quito la propiedad que no puede hacerlo aquí en esas carpetas y te voy a volver a dar otra vez permisos propiedades no editar modificar y quiero leer también aplicar para los ojos nada los texte tampoco los los tampoco a los los no me importan dice que no puede de error en numeración en la carpeta word catalina en la carpeta word catalina aquí no puede y aquí que tiene tiene localhost con una carpeta aquí tendría que poder acceder porque si no puede acceder aquí vamos mal propiedades voy a quitarle vamos después voy a ver quién es el propietario de esto el propietario es el servidor local voy a cambiar y voy a ponerme como propietario yo y como hago para cambiar el propietario bueno lo cambio así tutoriales comprobar nombre aceptamos vaya soy yo tal lo voy a cambiar a todo voy a decirle que voy a agregarle bueno claro no todavía no soy propietario aplicó ya estoy ya soy propietario y ahora ya puedo añadirle aquí no puedo todavía vale aceptamos ahora se supone que yo podría ir aquí puedo agarrar uno que sería todos te voy a decir que puedas modificar aceptamos y listo vale con esto ahora ya deberías de poder entrar dentro a usted está detenido tengo que arrancarlo y me dice que no hay acceso delegado 403 manager html si también dice por ejemplo añade el rol al tonka con la password secret añade el siguiente código a la línea tal vale nota que para tonka 7 los propietarios bueno están los roles requieren el uso de manager de aplicaciones para cambiar el simple manager por ejemplo añade tal si tú tienes que cambiar la configuración roles de usuario llamado tonka bueno vamos a añadir este yo que sé por si acaso que sea que tengo que hacer me parece rarísimo que me diga esto pero bueno vamos a cambiar esto es que yo creo que el rol necesitamos crear un rol para esto y yo no lo tengo creado igual tengo que crear roles tengo que volver a reiniciar el apache detenido detenido iniciando en ejecución sea como fuera ahí está vale una vez que lo tenemos tenemos aquí las carpetas ahora podríamos desplegar un war para eso vinimos aquí examinamos vamos a coger el war que acabamos de descargar ahora mismo que estaría dentro de servidor dentro de jenkins world este jenkins que es el de esta semana y directamente le vamos a despegar esto lo que va a hacer es más básicamente lo que nos va a hacer dentro de él bueno nos ha dado un arrucillo la conexión se restablecir se estresa de intentar la conexión ha sido reiniciada bueno yo yo aquí me gusta hacer una cosa que no sé si ahora ya está activado se puede activar o no se podía con el internet explorer yo con esta no sé si se puede o no se puede que es que no me de mensajes descriptivos de error sino que me devuelva el error directamente del servidor pero no pasa nada hacemos con el f12 y lo vemos aquí vamos a reintentar pues como si no soy como si no pudiera enviar el war bueno otra cosa que podemos hacer es si no funciona lo del war porque igual tenemos que de alguna manera tenemos que tenemos que si lo digo configurar alguna cosita más vamos a hacerlo nosotros aquí a mano vamos a poner aquí vamos a configurarlo nosotros a mano para no liarnos podríamos descargarlo nosotros directamente o hacerlo aquí vamos a hacer un contexto que sería a ver esto nunca lo he hecho trayecto del contexto versión para despliegue paralelo url del archivo de conferencia xml o url del directorio vamos a decirle aquí que esto estaría dentro de dos puntos barra el servidor no sé si esto lo puedo hacer vamos a probar a ver si me deja hacerlo pues soy que me lo deja hacer y si no pues lo haremos de otra manera si no lo desplegamos nosotros a mano ya os digo que nos pasa que tenemos que hacer el fichero del contexto y todas estas cositas dice que no puedo hacer eso denegado por defecto vale pues vamos a vamos a hacerle otra vamos a jugarle vamos a jugar de otra manera que nos quitamos esto esto lo quitamos de aquí esto lo quitamos de aquí nos vamos a la pachetón cat y lo hacemos aquí directamente vale aquí sí que puedo yo acceder así que no hay ningún problema y en que es word aquí sí que puedo y me dice que no puedo acceso denegado bueno no podrás porque esta carpeta como tal no te lo habré puesto como opciones seguridad todo sí 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 que puedes vale otra cosita que voy a hacerle también es aunque sé que esto me lo pone yo creo que es un fallo de windows el que el que al pinchar aquí me ponga esto siempre aquí voy a voy a quitárselo aplicar para todos en mediar bueno nada lo dicho entramos aquí abrimos esto con el 7 zip ya investigaremos por qué es eso porque si no nos ponemos aquí a perder el tiempo y no puede ser vale aquí vamos a crear una carpeta nueva carpeta la vamos a llamar jenkins y aquí directamente vamos a mover todo esto aquí y ahí tenemos el jenkins así que vamos a esperar a que termine de copiar hacemos así a correr vale ahora que lo tenemos aquí ya lo podemos arrancar vamos a cargar desplegar replegar vale entonces vamos a recargar y ahora teóricamente ahí lo tenemos ahora teóricamente si le damos a jenkins ya tenemos ya el jenkins más o menos a se tendrá que configurar y demás vamos a esperar a que termine su navegador recarga automáticamente esta página cuando llegue se esté listo vamos a esperar a ver supongo que tendremos que crear un log jenkins donde jenkins es seguramente administrador y password han sido escritas que en el log de este fichero por favor copia la password para la cara de creación y pasarás después vale jolín c dos puntos windows nos ha volvido en una pantalla aparte más que nada por tener yo las dos ventanas el servidor profiles local service jenkins jenkins secret e inicial admin password voy a abrirlo con un blog de notas pero tenemos copiamos esto papá papá se pone que esto es local no hay ningún problema vale bienvenido a jenkins vale bienvenido jenkins en perfecto español y esto en perfecto inglés muy bien extensión de plugins y unis con características adicionales para soportar muchas necesidades diferentes instalación sugerida selecciona los clubes instalación instalar plugins de jenkins community he encontrado más más potentes más poder más normales las más usuadas y seleccionó este vamos a darle para no complicarnos la suelo hacer suelo hacer esto pero como no sé cómo funciona este nunca lo he hecho voy a utilizar el la sugerida espero que yo entiendo que si vamos por aquí en aún así nos sugerirá cosas entonces pero bueno vamos a darle a la instalación normal vale me está cogiendo todo me están cogiendo las carpetas vale me va a coger un time stamper a the line git pang education el edad supersión a branch source workspace cleanup el wasp que sería para hacer temas de seguridad file time out credentials binding grande and paper line hija grubis libreris paper line stage views sh slaves matrix auto no y tal en extensión y mailer básicamente lo que utilizaremos es el git con el banco les branch con las ramas y el mail quizás para poder enviar los correos el edad para el tema de autenticación no vuelca las carpetas tema de time stamp para hacer como ser de tiempo no sé por el ant bueno el antigual no porque tendremos que instalar el plugin de cucumber porque se mueve yo que land que aunque nos podría servir no sea lo más adecuado pero bueno así termina de instalarse ahí estamos dice crear tu primer usuario administrador usuario vamos a ponerlos el usuario ray contraseña papá 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 nombre completo ray dirección de mail pues ray arriba arroba programa acción extrema punto es venga salvar y continuar dice la instalación está aquí vamos a dejarla aquí no jenkins es actualmente funcionando a estar jenkins bienvenido a jenkins por favor crea una nueva cara una tarea para empezar vale tenemos jenkins instalado tenemos para hacer nuevas tareas personas historial de trabajos administrar jenkins mis visitas credenciales look table look table look table recursos a recursos bloquea 2 look table look 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 no es más no sé look table look table bloqueado sí y nueva vista trabajos en cola estado de ejecución de construcción inactiva inactiva bueno vamos a darle a crear una nueva tarea ya que me lo sugieres entra el nombre del ítem vamos a ponerlo aquí esto lo que va a ser bueno ya y aquí nos dice cuál es el tipo de tarea que quiero hacer vale por ejemplo aquí no tendríamos cucumber habría que instalar el módulo de cucumber por ejemplo vamos a utilizar el hit vale esto es claro yo entiendo que aquí las las tareas serían primero comprobar con que periódicamente si hay una nueva actualización dentro del hit hub del hit hub vale pues vamos a poner comprobar comics con doble m para que esté bien escrito que va a ser con comics pues entiendo que va a ser de tipo hay dos aquí el usuario con para todos los opositorios que coincidan con alguna definición marcada porque está dos veces les puedo quedar igual no que otra está vale y entonces me dice cuál es el nombre que quieres mostrar voy a decirle que buscar actualizaciones y no sé lo estoy haciendo es la verdad de descripción comprueba si hay alguna actualización nueva vale dice de proyecto organización tendremos que añadirle una nueva credencial comprobar cómics en 15 las acciones son recomendadas añade añade credenciales dominio credenciales globales vale secret file secret es certificado secret test secreto para eso tenemos que mirar cómo va porque aquí tendremos que crear alguno bueno igual tenemos que una nueva tarea o algo vale proyectos para esto sería todo la parte de arriba tata 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 venga vamos a darle aquí a guardar de momento vamos a dejarlo ahí en medio comienza la organización scan update bueno estás está haciendo aquí todas las cosas y falla obviamente no está bien definido venga vamos a buscarle los plugins entonces vamos a poner aquí cucumber jenkins y aquí tenemos el plugin supongo yo que entonces aquí podría irme por jenkins administrar jenkins y aquí podría añadirle algún tipo de plugin administrar plugins vale todos los plugins pueden instalados configuración avanzada todos los plugins estos son los plugins que hay disponibles ahí tengo un buscador y tengo un buscador un filtro vale cucumber ahí lo tengo y tengo varios cucumber test bajo jenkins ci probé html reportes bonitos haremos este pondremos este también nada vital json test reporting este plugin understand cucumber json files nada cucumber trend reports plugins que genera trending report and estadísticas para los proyectos de cucumber yo que sé vamos a poner también este este plugin colecciona y muestra información de las mejoras de cucumber test es particularmente durante cada uno de los pasos del test yo que sé este o también y ya está no y reporte a slack pero como no tenemos slack bueno podríamos tener este también con slack y tener el slack para que es una especie de sistema de mensajería de tareas pero podríamos tenerlo vale instalar sin reiniciar descargar ahora e instalar después de reiniciar e instalar sin reiniciar vale esto está todo actualizado y es que está haciendo algo pendiente vale está haciendo cositas bien 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 vale actualizado actualizado y la página inicial vale ahora quiero probarlo supongo yo que tenga que reiniciar esto entonces supongo que tiene que ir por aquí ya habría una opción por aquí para reiniciar o algo así para pagar el contenedor gestión de los usuarios datos antiguos acerca del hienase de invitección de nodos consola y el leading escolí estadísticas de carga asisten información del sistema actualizar conexión desde el disco duro descarta todos los datos cargados en memoria y actualiza todo nuevamente desde el fichero del sistema de cuando se modifican ficheros de configuración directamente en el disco duro de este estoy seguro para la teoría estaría vale entonces ahora imaginemos que yo tengo que crear una nueva tarea que lo voy a llamar el proyecto va a ser cúmbrer api vale todo va a estar bajo el paraguas de api vale y entonces voy a buscar aquí algo de cúmbrer que no tengo nada tareas externas que hay un tipo de capas estilo libre está que decir que principal de jengis la de ejecutar proyectos combinado combinando cualquier tipo de repositorio de software scm cualquier modo de construcción ejecución humana make and mvn rey que scripts por tanto se podrá tanto compilar y empaquetar software como ejecutar cualquier proceso que requiera monotización vale porque ésta long run time actividades que pueden en eso meter múltiples agentes de construcción es una suite para construir tuberías de formateando el conocimiento de como flow como flujos y organizando organización de actividades complejas que necesitan fáciles fits que son como adelgazamientos no como para entrenamientos entrenamientos en un estilo de trabajo libre creación múltiples medios de configuración adecuado para proyectos que requieran un gran número de configuraciones diferentes como testear en múltiples entornos ejecutar sobre plataformas concretas etcétera yo creo que va a ser este vamos a poner aquí venga vamos a poner aquí api no nunca he utilizado esto así vamos a averiguando cómo funciona vale poco a poco podríamos buscar libros y documentación y tal pero hacemos a mano que no dices vale deshacer ejecución antiguas podríamos aquí decir que quiero esto quiero configuración de origen de la fuente va esto sería para hacerlo otro lanzar ejecución remota es ejemplo desde escribir depuración de ejecuciones disparadores de ejecuciones construcción de trata 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 matriz entornos de ejecución vale ejecutar no sé puede ser que no tengamos iniciado todo esto puede ser y estemos aquí pegándonos y no tengamos esto reiniciado por lo que sea para que la confiación es de mal dice parece que la configuración del próximo inverso está mal descontento fue movido cuando quiero documentación configuración del sistema a ver directora raíz estaría aquí mensaje del sistema no sé qué número de ejecutadores dos etiquetas usar utilizador parecido periodo de gracia 5 contadores de intentos localización de jenkins está aquí escriba un nombre del servidor correcto en lugar de localhost venga venga vamos a crear un nuevo proyecto si no te gusta así te lo creo venga a ver no te paz voy a abrirte como administrador y es voy a abrir como siempre el fichero que está en c windows y 72 drivers etc en cualquier formato y quiero los host y te voy a crear aquí uno nuevo que lo voy a llamar a vamos a quitar esta mierda que ya no nos vale y vamos a llamarlo jenkins este va a ser nuestro proyecto jenkins archivo guardar y aquí le voy a decir que esto está dentro de jenkins sin más jenkins este es mi proyecto jenkins podríamos instalar un apache que ese apache lanzará contra el tomcat si podríamos hacer un work work de estos son como lo llaman no recuerdo cómo se llama pero si le puede si le puede hacer que tú le llames a el proyecto en apache que será el porto 80 y este por detrás lo llame al llame al el tomcat y sea totalmente transparente podríamos hacerlo sí sin ningún problema pero lo haremos el próximo día vale si queréis es decir es una documentación muy básica al hacer eso vale es una configuración en el apache no hay que hacer mucho más vale vamos a modificar entonces yo creo que los ficheros de configuración aquí titi 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 esto dónde estaría a ver esto estaría dentro de aquí también volvemos otra vez a entrar en terreno que desconozco supongo que está dentro de web apps dentro de jenkins y aquí habrá un aumentamiento miento miento tiene que estar dentro de catalina si dentro de catalina que estará dentro de configuración en el contexto posiblemente tenga que tener algo en el contexto aquí nada porque le está diciendo que está en catalina base configuración web tal catalina base configuración web tal ese día este vale evitamos aquí y en algún sitio estará por aquí titi 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 títi bueno igual lo podemos configurar de ese otro sitio pero bueno de faul no hasta aquí y catalina localhost no hay nada server vale los puertos normales Vale, venga, pues nos vamos a ir aquí al manejador, vamos a irnos aquí a Jenkins, vamos a, vamos a qué, a ver, a ver, a ver, pa, 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 ta, 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 y aquí nos vamos a works, Catalina, localhost, Jenkins, aquí estaría toda la configuración del Jenkins, si quisiéramos hacer algún cambio. Vale, por ejemplo, si nos vamos al manager, bueno, este sería el desplegable, y, pam, 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 no recuerdo dónde va esto, así que, para no perder mucho tiempo, nos vamos a nuestro querido Google, y lo buscamos, Tomcat, eh, virtual host, eh, virtual host Tomcat Apache 37, dice que nos vamos al server, y escribimos, eh, ti, 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 pa, 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 nombre, ren, app, base, tal, una simple edición de engine, porción del servidor, para el fichero. Vale, 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 o sea, esto sería lo que necesito dentro del server.xml, 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 aquí lo tengo, vale, tenemos, vamos a buscar si hay algún engine por aquí, aquí están los engines, Catalina, localhost.xml, vale, aquí está, realtime, host, localhost, aquí está un try, ta, 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 aquí, los hosts, aquí tendría que añadir un host nuevo, ¿no? Vamos a quitar esto, eso es, y aquí giraría un host nuevo, que sería, el nombre sería Jenkins, la base de la aplicación sería Jenkins. Ahí podría decir, donde me deja los logs, y un pack works true, vamos a dejarlo por defecto falso, autodeploy, vale, correcto, ahora reiniciamos otra vez nuestra Apache, restart. Ahí, tiene que haber guardado al otro, eh, igual la ha cagado ahora mismo, pero bueno, no pasa nada. Jenkins, 80-80, no se encuentra. Vamos a, si me deja, vamos a copiar esto, F5, abandonar página. Por favor, espere, vale, eh, taca, taca, vale, vale, venga, muchacho. Vale, y esto no funciona, ¿no? No, no funciona. Cucumber, mira, aquí dice que ya he instalado Cucumber, porque me ha saltado a los reportes directamente, vale. Quiero irme a Jenkins. Vale, quiero irme a Jenkins Gira. Ostras. Quieto. Ah, bueno, que me ha abierto una ventana nueva. Vale, aquí estoy, eh, y quiero decirle que el dominio sería este. Vamos a guardar los cambios. Igual ahora la armamos muy gorda. Vale. No, no va. No va. A ver, quiero crear un nuevo host aquí, que sería este, vale, que va a ir contra nombre tras, pero yo quiero un nombre completo. Mmm, tan tan tan. Vale. Dice, eh, tt, tt, engine, vamos a irnos aquí. Tenemos default host, el valor por un nombre de defecto, el cual identifica el host. éste debería proceder de peticiones directamente desde el nombre del host del servidor del para pero el cual eso no son configurados en esta con fichero de configuración éste debería ser coincidir con el mismo nombre del atributo del host por ejemplo tenemos stand alone stand alone remote address filter remote host filter vale estos son valores con textos a ver esto no es tan complicado tomcat engine doma y host nombre localhost sufijo texto vale esto se va y el alias es este y si le quiero decir la carpeta donde está a ver quiero decir si yo aquí le digo que quiero esto no en kings y la pp base vale dice que es de aquí y esto sería el escuchador vale o sea yo tengo que quitarle esto tengo que quitarle esto tengo que quitarle esto esto se lo quito aquí le pongo el host vale aquí copio esto y le digo oye mira ahora vamos a en mí vas a arrancar catalina el directorio el nombre del directorio será el Danke host va a estar y vas a estar acá 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 aquí este sería el proyecto aquí está el proyecto y vas a comenzar con no sé cuál es el caso de usuario cuando se pone en negro es que tengo puesto que la aplicación no recuerdo el que para que se ponga en negro pero bueno el director y app director y nombre del directorio y en kings no sé si es esto reiniciar iniciando en ejecución no tendría que haber sido esto no si te quito esto class name que quita el class name host manager a ver tromcat tromcat vale dice que necesita admin gui admin gui necesitas admin gui toncam user necesitas además de este admin gui es igual lo puedo hacer desde aquí estamos haciendo aquí el canelo directamente admi venga venga reiniciamos el tonka reiniciar vale reintenta por favor bueno vale desde aquí te lo hago dice que no puede hostname no se puede conectar Firefox no se puede bueno es que igual se cayó se cayó iniciar no se puede conectar iniciar nada es que estoy metiendo algún error por aquí hago un gazapo eh roles admin gui admi admi gui server es igual esto no funciona así vamos a comentarlo reiniciamos es decir estoy dando un error ves ahora sí estaba cometiendo un error en el otro sitio nada no pasa nada venga eh tomcat tomcat vale me dice tenemos el localhost venga vamos a crear una nueva máquina añadir máquina virtual vale nombre vamos a llamarlo jenkins alias jenkins jenkins app base jenkins que se autodescredita y tal añadimos y lo tenemos arrancado entonces ahora supuestamente aquí en el fichero este de el server me tengo que haber hecho algo a ver vamos a pinchar fuera y pinchar aquí a ver pues este es un mensaje lo tengo puesto en la categoría de ciencia es no a que no me la puso mmm mmm ciencia y tecnología uuuh vale vale perdonad perdonad no se había visto ostras pues me lo ha quitado el el mierda este vaya 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 perdonad perdonadme eh eh vaya 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 eh a ver a ver a ver a ver eh un segundito eh eh twitch twitch tv a ver si ya estoy porque si no categorías no salgo eh bueno voy a detener el string volver a lanzarlo porque a ver eh